Esta situación, este descargo, más bien que hizo Andy Duarte, Waldir, por medio de sus redes sociales, acusando a una persona inclusive de ser violenta. ¿Qué pasó, Waldir? Exactamente, bueno, realizaba sus declaraciones a través de su estado de Instagram, en este caso, escribiendo precisamente, dice el texto que ponía en su Instagram, no le tengo miedo a una loca que se cree bruja, inmortal y fallecerá. Ahí tenemos en pantalla precisamente lo que escribía. Muy fuerte, ahí dice justamente, no le tengo miedo a una persona que se cree que es loca y que se cree bruja, e inmortal, dice. Ay, ¿cómo es eso? Y fallecerá. Creerse inmortal, nunca lo creé, eso es muy loco. Después, ¿cómo continúa? Dice, inmortal y fallecerá, mamita, estás desesperada buscando a quién joder. Andá, trabajá si querés vivir como una reina. Aparte, le utilizás a tu hija para sacar plata y te dan, dice, loca. Y de tan loca. Y de tan loca que estás. Y de tan loca que estás. Ni a tu hijo no le crías, le hiciste creer que su padre murió con tal de sacar plata a los tipos. No tenés vergüenza, dice esta persona. Después dice otra vez, tengo fotos de tu hijo cuando le destrozaste a golpe. A eso le llamo maltrato a menor. Muy fuerte la acusación. Maltratado. Maltratado, escribe. Yo ya corrijo nomás ya directamente. Y después dice, tendría que estar en el buen pastor. ¿Querés que siga? Tengo miles de pruebas para... Esa sería una prueba, Waldir, ¿verdad? Ese es el perfil que publica precisamente en su estado de Instagram. También aparentemente sería un perfil falso a través del cual la persona a quien se refiere, Andy, revisa sus fotos. Ahí dice, por ejemplo, y así miras mis fotos a escondidas. Y se ríe. Yo huelo tu miedo. Te dejo ahí para que disfrutes. Esperen, chicos, esperen, para entender un poco la situación. Andy Duarte, por medio de su Instagram, hace ese posteo que estabas leyendo recién, donde se refiere a una persona, una mujer, por supuesto, que tiene un hijo y quien se cree bruja, inmortal, fallecera. Maltrata a menores. Y que utiliza a su hijo para sacar dinero a hombres. A los tipos, sí. Pero ella dice, para mí eso es maltrato infantil, decía, maltrato a un menor. No es solo para vos, Andy, para la justicia también eso es maltrato a un menor. Por lo que se entiende, ella se refiere a la ex de su actual, ¿puede ser? De su actual novio. Aparentemente, esa es la información que manejamos. Según ella, cuenta precisamente una ex despechada que no acepta la relación actual de su ex. O sea, la mujer a quien se refería, ella no estaría aceptando que el hombre con quien esté Andy esté con ella. ¿Y este novio es el papá de ese niño o no? Parece que no. Y no sabemos. Habría que averiguar un poco porque ella tampoco aclara eso. Bueno, no sabemos. Pero vamos a escuchar, tenemos una parte del audio que nos envió precisamente, que le envió a la producción, vamos a escuchar esa parte. Y la persona equiesta no es de los medios y no sé qué hace. No sé si trabaja o no trabaja porque yo no vivo pendiente de su vida así como ella está de la mía, ¿verdad? Y como toda persona o expareja, vamos a decirle, no acepta la relación actual de su ex. Eso nomás. Y quiero dejar el tema ahí porque estoy acostumbrada a tener una vida tranquila, ¿verdad? Y la chica no sé ni cómo se llama porque nunca pregunté ni indagué nada. ¿Por qué? Porque la relación es del presente, no del pasado. Entonces lo mío es presente para adelante. Y así es. Bueno, tengo entendido, Andy Duarte está en Brasil. Sí, está de vacaciones. Está de vacaciones. O está trabajando. Está de vacaciones, dice Andy. Bueno, realmente no se entiende mucho esta cuestión, ¿verdad? Sí, no se entiende porque ella no quiere decir. ¿Y qué es lo que es esto de hacer un comunicado, acusarnos, dar nombres? Hasta acá nomás quiero llegar con... No se entiende, Duarte. No, pero espera, muy grave porque tira acusaciones, por ejemplo, como maltrato de menores y demás cuestiones. Tira acusaciones directamente al público en general porque es a través de su estado de Instagram, todo el mundo lo ve. Ahora, tampoco quiere decir quién es su pareja actual, tampoco quiere decir a quién se refiere porque según ella no sabe cómo se llama esta persona ni a qué se dedica porque no vive pendiente de su vida. Mada, ¿vos entendiste eso que las relaciones son del presente y no del pasado? Bueno, a lo que se le refería, evidentemente, es que ella está disfrutando del presente. Pero evidentemente, esta mujer a la que ella se refiere, de alguna manera, está atormentando su presente, ¿verdad? Así que tiene que pensar en el futuro. Pero no es un poco en algo, chicos. Se contradice. Es lo que ella escribe porque dice, tengo fotos de tu hijo cuando le... Sos cómplice, Andy, si no denuncias. Se contradice todo en el mismo texto. Obvio. ¿Por qué? Pero sabes que es lo más simpático. No, lo más simpático es que aparentemente la pareja actual de Andy es la que le entrega esa información a Andy. Claro. El hombre, según lo que yo entiendo, porque la verdad que se puede entender muy poco porque Andy no quiere hablar más al respecto, pero es el hombre, la actual pareja de Andy, el que le da los datos a Andy sobre su expareja, se entiende, que es la mujer. ¿Qué iba a decir, Valdivia? No, iba a decir nomás precisamente eso que pone en el dato, pone el perfil falso aparentemente, ¿verdad? Y ella dice que no vive pendiente de esta persona y cómo sabe que esa persona usa ese perfil. Que le dé la historia, ¿verdad? Está ahogando uno a uno quién ve. Sí. Evidentemente le está atresando a la pobre, ¿verdad? Bueno, realmente gracias Andy porque no querés seguir con eso, nosotros tampoco. Pero bueno, a ver, sigue por ahí, te decidí y da más datos. No, ya no, ya no, ya no.